Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Derecho Procesal II del Grado en Derecho Semipresencial. Soy Jaime Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Juan Carlos. La profesora Elena Pineros Polo participará también en la docencia de esta asignatura. Los dos nos ponemos a tu disposición desde este momento para acompañarte en el aprendizaje y ayudarte a alcanzar los objetivos de la asignatura. En este vídeo de presentación te voy a informar brevemente sobre los contenidos y el desarrollo de la asignatura, incluyendo la evaluación. Te recuerdo, en cualquier caso, que la información completa sobre estas cuestiones está en la guía docente y en la guía de estudio que encontrarás en el aula virtual. En relación con los contenidos, la asignatura Derecho Procesal II tiene por objeto el estudio del proceso civil. Esto es, el instrumento por medio del cual pueden pedir y obtener la tutela de los tribunales de justicia las personas que consideren que sus derechos e intereses privados están siendo injustamente lesionados por otros sujetos. Mediante el proceso civil, el dueño de una cosa puede defender su propiedad frente a quien la ataca, el acreedor puede defender su derecho de crédito frente al deudor moroso o quien ha sufrido daños puede obtener una indemnización de quien causó los daños con su conducta dolosa o negligente. Pero el proceso civil también está al servicio del heredero que se considera engañado con el reparto de los bienes de la herencia, del dueño de la vivienda arrendada a quien no pagan el alquiler, del socio que no está conforme con un acuerdo de los órganos de la sociedad y del cónyuge divorciado que pretende la custodia de los hijos y que el otro cónyuge pague una pensión de alimentos, entre otras muchas situaciones conflictivas que se plantean con frecuencia en el ámbito de las relaciones sujetas al derecho civil o mercantil. El estudio del proceso civil, pues, es esencial para que el jurista sepa cómo enfrentarse a situaciones conflictivas reales, en las que no basta con poder decir a quién da el derecho la razón, sino que es preciso también saber cómo se debe actuar para hacer valer esa razón ante los tribunales de justicia. Enseñar esto al estudiante de derecho, al futuro jurista, es el objetivo fundamental de esta asignatura. Con el fin de ordenar el desarrollo de la asignatura, repartiendo equilibradamente su estudio durante el tiempo disponible, se han dividido sus contenidos por semanas. Así, cada semana se proponen las lecturas y otras actividades relativas a los contenidos correspondientes. Y se propone también, semanalmente, una prueba tipo test sobre los contenidos estudiados. Para facilitar el estudio, además de las oportunas indicaciones bibliográficas, se facilitan en el aula virtual apuntes, presentaciones y otros materiales de apoyo. Se realizarán también videoclases, conforme a lo establecido en la normativa de la universidad. Durante el desarrollo de la asignatura, se realizarán tres prácticas evaluables y se propondrán también otras actividades voluntarias no evaluables, pero que pueden resultar útiles para el aprendizaje. Finalizada la asignatura, se realizará un examen final tipo test. Para la calificación final, tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas en el examen final y en las prácticas evaluables, así como la realización de los test semanales. Todo ello en los términos que se explican en las guías docente y de estudio. Durante todo el tiempo, la profesora Elena Pineros y yo mismo estaremos a tu disposición a través del correo y los foros del aula virtual, sin perjuicio de las tutorías que organicemos utilizando el chat o la videoconferencia. Te animo a estudiar esta asignatura con interés y dedicación. Estoy seguro de que si haces un seguimiento continuado, realizando las actividades formativas de acuerdo con la programación establecida, obtendrás muy buenos resultados. Ese es mi deseo y cuenta con mi compromiso de que haré todo lo posible por ayudarte a lograrlo.